¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Ando aquí en la chamba y hoy decidí enseñarles cómo es que se hace la siembra de carpa. Yo trabajo en un lugar que se dedica a la reproducción de carpas, tilapias, y hoy tocó sembrar alevín de carpa, pero de carpa koi. Y hoy tenemos el desove de carpa koi, ya está el alevín, muy muy pequeñito. A ver si ahorita lo van a alcanzar a ver. Les voy a enseñar cómo es que aquí se hace la siembra. Traemos nuestra cubeta, no se logre apreciar. Ahí deben andar algunos pequeños. No sé, no sé si se alcanza a apreciar, pero por ahí debe haber alevines. Espero los alcancen a ver. Entonces el proceso es el siguiente. Se pone el bote y se va echando de a poco agua del estanque hacia la cubeta. Un poco y dejamos que se aclimate. Así lo vamos a ir haciendo de a poco. Unos cuantos segunditos más y volvemos a repetir el proceso. Todo eso es alevín de carpa koi. Eso que se va a ir nadando es evidente. No es muy grande el desove que tuvimos, pero... Vamos a ver cuánto es lo que sale de aquí. Estos son estanques rústicos. Aquí es donde nosotros hacemos la siembra. No es nada del otro mundo. Es simplemente un estanque hecho por el hombre. No es natural. Por allá de aquel lado, si alcanzan a ver el tubo, es la entrada de agua. Esta es la salida. Y así es como se mantiene. Simplemente se le echa agua cuando le hace falta. Si le sobra, solito se desfoga. Pues no es cosa del otro mundo. Esa es la manera en la que aquí tenemos nuestros estanques exteriores. Seguimos aclimatando. Casi vamos a llenar todo el bote para que se aclimaten correctamente. Cuando se hace este proceso, se hace con tiempo, despacio. Nadie nos corretea. ¿Por qué razón? Porque si nosotros sacamos muy de golpe a los alevines, al estanque, o metemos muy rápido el agua en mucha cantidad, tienen un choque térmico. Y ese choque térmico hace que se muera. Más que nada es eso. Se muere por el choque térmico. El agua del exterior está fría. Las teníamos en una nave. Está un poquito más caliente el agua. Entonces, de caliente a frío, sí, siempre se corre mucho el riesgo de que las crías, bueno, de que el alevín se muera. Entonces, de caliente a frío, pues esto es todo lo que se hace. Ya después de esto, solamente nos queda retirarlos de la cubeta. Bueno, miren, ahí se logran apreciar algunos cuantos. Eso, eso sería todo el proceso. Solamente queda alimentarlos y esperar a que crezcan, para ver cómo van evolucionando. De color, de tamaño, de todo. Por hoy, esto fue todo, raza. Pues nos vemos en otro video. Cuídense. 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 Cuídense.